Con una sonrisa casi imborrable y muy feliz, Norma Duval ha celebrado su 57 cumpleaños en un local madrileño, arropada por su novio Matías Kuhn, sus tres hijos, su nuera, muchos amigos y una fantástica tarta. Un día para celebrar, aunque las lágrimas también aparecieron, con un regalo muy especial. Me he emocionado porque eso es algo que no lo puedo evitar y no me lo esperaba. Y entonces, además, Antonio Montiel es un artista al cual yo admiro muchísimo y tiene una calidad de pintor extraordinaria. Mira, me he quedado hasta fónica y todo. Y el cuadro que ha hecho de Carla, que lo ha pintado esta tarde, es que es tan clavada ella que parece una foto. Hay cosas que no se superan nunca. Pero bueno, intentas, intentas superarlo. Y en todos los momentos de mi vida va a estar siempre ella. Norma es una mujer fuerte y luchadora que asume los momentos buenos de su vida y también los malos. Cumplir años es para celebrarlo. Yo creo que es una edad bonita porque es una edad en la cual ya eres una mujer madura, tienes tus hijos mayores, ya eres abuela. Pero al mismo tiempo yo me siento joven, me siento con muchas ganas de vivir y con ilusiones, que es lo más importante, no perder la ilusión. Y pensar que no lo has hecho toda la vida, que siempre quedan cosas por hacer. Su ilusión, sus vivencias y su corazón los comparte con su novio Matías Kuhn. Más de tres años y medio de amor y el tiempo dirá si su futuro tercer marido. A ver, yo de momento no he pensado ninguna boda. Yo siempre digo que yo no sé lo que va a pasar con mi vida en el futuro. No quiero decir que de este agua no beberé y luego resulta que tenga que beberme cuatro vasos. Pero de momento no tengo intención, así que ya veremos. Ahora disfruta sin descanso de su faceta como abuela. Mi hijo está entusiasmado y yo estoy enamoradísima de mi nieto, absolutamente prendida, porque es tan simpático, tan guapo, tan mono. ¿Qué voy a decir yo? Pues una abuela lo que dice siempre, ¿no? El 4 de abril es su día. Tiene muchos motivos para disfrutar de un cumpleaños muy feliz. Uno más, pero año tras año, Norma Duval pide el mismo deseo. Yo siempre pido lo mismo, salud, salud y salud, que es la mayor fuente de riqueza y salud para mi familia y para todas las personas que quiero. Pues eso te deseamos, muchas gracias. Sí, y gracias a vosotros y mandaros un beso de todo corazón. Espero seguir festejándolo año a año con vosotros y que estéis ahí siempre. Un besito.